Con el objetivo de que más menores resguardados en casa hogar y las instalaciones de mi casa tengan la oportunidad de vivir bajo el calor de una familia y gracias al compromiso de la presidenta Elvira Barrantes de Aispuro de agilizar los procedimientos y trámites, DIF Estatal ha otorgado en lo que va de la Administración 49 adopciones. Para esto las parejas interesadas pueden acudir al Departamento de Adopciones en las oficinas de DIF Estatal, donde tienen que cumplir una serie de requisitos como ser mayor de 25 años y tener menos de 60 años, certificado de buena salud, estudio psicológico y socioeconómico practicado por la institución, entre otros. Con estas acciones, DIF Estatal continúa trabajando por el bienestar de niñas y niños de casa hogar.